Para votar por Mayra Zavala pueden llamar al 1-866-918-8801 O los usuarios móviles de AT&T pueden mandar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8801 Para votar por Rosibel Mateo pueden llamar al 1-866-918-8802 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8802 Para votar por Heidi Alvarado puede llamar al 1-866-918-8803 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8803 Para votar por Agostina Fusari puede llamar al 1-866-918-8804 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8804 Para votar por Tatiana Delgado pueden llamar al 1-866-918-8805 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8805 Para votar por Cinthia Piña pueden llamar al 1-866-918-8806 Para los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8806 Para votar por Bárbara Moro pueden llamar al 1-866-918-8807 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8807 Para votar por Indiana Sánchez pueden llamar al 1-866-918-8808 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8808 Para votar por Alexandra Delgado pueden llamar al 1-866-918-8809 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8809 Para votar por Carolina Ramírez pueden llamar al 1-866-918-8807 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8810 Para votar por Fabiola Varinas pueden llamar al 1-866-918-8811 O envía un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8811 Para votar por Ana Patricia González pueden llamar al 1-866-918-8812 O los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8812 Señores, ahí las tienen, ellas son las voces finalistas de nuestra belleza latina A partir del final del programa van a tener una hora para votar por teléfono Y 24 horas para votar por mensaje de texto Recuerde marcar con cuidado y si da ocupado siga intentando La semana que viene las 3 chicas con menos votos van a estar en peligro de ser eliminadas Así que apoye a su favorita Muchas gracias a nuestros jueces, a nuestro equipo de especialistas ¡Suerte chicas en la mansión de la belleza! Nos vemos si Dios quiere en 7 días en una nueva gala de nuestra belleza latina ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.